Primero de Agosto, día de la Pachamama para nuestros pueblos originarios. Un día de celebración, de agradecimiento y de caña con ruda. Pero antes de empezar este informe, vamos a hacer dos aclaraciones. Por un lado, que se trata de un acto de creencia, de confianza, podría decirse que de fe. Y que por otro lado, puede hacerse cualquiera de los días de Agosto, ni antes ni después. Agosto, mes de los vientos. Hay que pasarlo, dicen nuestros viejos, a lo largo del continente. Y para eso, es necesaria la caña con ruda. Esencialmente se prepara con ruda macho y alcohol. Pero también se le puede agregar anís, clavo de olor, canela, como para darle un poquito más de sabor. Pero para nuestros ancestros, lo más importante es la preparación. Es tener creencia de que la caña con ruda que se está preparando, realmente va a espantar los males, las energías negativas. Y que va a causar bienestar en los cuerpos de la comunidad. Un trago largo, tres tragos, tragos pares o impares. Las maneras son distintas según la comunidad. Pero lo importante es que se haga en ayunas. Es decir, antes de haber tomado un mate o comido algún criollito. Caña con ruda, cualquier día de agosto, en ayunas, los tragos que quieras, nos va a permitir pasar agosto, pero además mantener el cuerpo sano, alejado de las enfermedades, durante todo el año. Lo que nos transmitieron referentes de pueblos originarios, es que lo importante de llevar a cabo esta celebración y de participar en la celebración, es creer en lo que se está haciendo. El objetivo principal de celebrar la pacha es agradecer y valorar cuestiones básicas que tenemos a diario, como por ejemplo los alimentos y las bebidas. Pero se hace en agosto porque también tiene la intención de pedir por lo que vendrá, la próxima cosecha. Para quienes no conocen, la celebración de la Pachamama se hace en un pozo. Un espacio que se va a abrir algunas horas antes o la noche anterior. Eso depende de la comunidad en la que se realiza. Ahí, en ese pozo, el pozo sagrado, como se suele llamar, se van a depositar los alimentos, las frutas o las bebidas que nosotros recibimos cotidianamente. Es un poco agradecer lo que la misma Madre Tierra nos da. Para demostrar que estamos en una celebración, en una fiesta, suele usarse papel picado o colgar guirnaldas. También se prende fuego, se hace humo, para sahumar y ahuyentar las malas energías. Normalmente a ese fuego se le puede echar alguna hierba o algún yuyo aromático. Algo que también es habitual es que en el montón de tierra que queda, después de haber hecho el pozo, se ponga un cigarrillo que represente a cada persona que está en el lugar y que participa en la celebración. El significado de ese cigarrillo es entregarse a la Madre Tierra. Si bien actualmente puede verse que esta celebración se hace masiva, originalmente se hacía en el seno familiar, es decir, con los vínculos más cercanos. Si bien hay diversas maneras de celebrar la Pachamama, lo importante es poder valorar y agradecer lo que la Madre Tierra nos da y lo que nos dara.